Bien, una vez más muchachos, les saluda el profesor Carlos en esta oportunidad para continuar trabajando lo que es expresiones algebraicas y en esta oportunidad pues veremos grados de un monomio como también grados de un polinomio, ¿ya? Todo esto pertenece a una expresión algebraica, ¿ya? Acuérdense, grado de término algebraico, por ejemplo, si yo digo esto es término algebraico, ¿verdad? Esto es un término algebraico. Si yo sumo y pongo otro término algebraico, por ejemplo, el que se me ocurra, estas dos ya hacen una expresión algebraico, ¿ya? A esto se le llama término algebraico, término algebraico. También se le puede llamar monomio. ¿Por qué? Porque hay un solo término, ¿ya? Teniendo en cuenta eso, vamos a ver lo que son grados de un monomio. O sea, hay un término, un término algebraico. Existe grado relativo y hay grado absoluto. El grado relativo usted lo va a expresar así, grado relativo. Gr, ¿ya? Grado absoluto, ¿cómo va a poner? G, A, grado absoluto, ¿ya? Miren muchachos, por ejemplo, aquí un ejemplo de ahí. P de X, Y. P de X, Y. Otros dicen P sub X, Y. También es válido. Dice es igual a 8X a la cuarta Y al cubo. ¿Para qué sirve esto? Me determina quiénes son las variables. ¿Ya? Aquí las variables solamente es X, Y. Entonces, vamos a hallar los grados relativos. La idea es hallar el grado relativo y el grado absoluto. ¿Quién es el grado relativo? Por ejemplo, grado relativo de X. Voy por aquí y veo dónde está X. Ahí está X. ¿Cuál es el exponente? Es 4. Por lo tanto, entonces, el grado relativo será 4. ¿Ve? En este casito, ¿no? Voy. Si hay grado relativo de X, debe haber también un grado relativo de Y, porque las dos son variables. Entonces, voy en Y, grado relativo de Y, voy en Y y me ubico y digo el exponente de Y es 3. Ah, por lo tanto, el grado relativo de Y es 3. Para hallar el grado absoluto, para hallar el grado absoluto de todo esto de P, ¿qué debo hacer? Debo tener en cuenta esto de aquí. Esta suma. A eso se llama grado absoluto. Es la suma de los exponentes de las variables. En este caso, 4 más 3, vendría a ser 7. El grado absoluto vendría a ser 7. Bien, muchachitos, aquí vamos a hacer un ejemplo. Mira, a ver, sea el monomio, este es el monomio, aclara, hay un solo término, un solo término, este es el monomio, me dice, me da una condición. Si el grado relativo de Y es 7, yo voy a ver dónde está Y. Aquí está Y. Pero a mí me dan con variables, ¿no? 2A menos 1, ¿eh? Menos 1, por dato, aquí me dice que es 7. Por lo tanto, 2A queda aquí, este menos 1 pasa a sumar, será 8. Entonces, el valor de A, miren, muchachos, el valor de A, esto pasa a dividir, será 4. Si ya conozco el valor de A, que es 4, yo puedo reemplazarle. 4 por 2, 8 menos 1, esto fue 7. Y aquí también, rápidamente, si ya tomo el valor de 4, 4 más 2 es 6. O sea, el grado relativo de X, ya usted sabe que es 6. Pero aquí, como te dice, hay el grado relativo, el grado relativo de X. Vas en X, aquí está X. ¿Qué le dice? Que es A más 2, ese es el grado relativo de X. Pero tú sabes que A, ¿cuánto vale? Ya dijiste que es el valor de 4 más 2, eso sumará 6. Tu respuesta, entonces, a lo que te pide, hay el grado relativo de X es 6. Lo que dijimos hace rato, ¿no? 4 más 2 es 6. Bien, así como hay grado relativo y grado absoluto de un monomio o término algebraico, existirá grado de un polinomio. Recuérdate, un polinomio ya es cuando hay más de dos términos, ¿ve? Este es un término algebraico o monomio, aquí hay otro monomio o término algebraico, aquí hay otro monomio o término algebraico, ¿no? Entonces, el conjunto de términos algebraicos que hace un polinomio. Entonces, fíjate, vamos a ver el grado relativo, GR, grado relativo de X. Fíjate aquí, grado relativo de X. Aquí hay X, aquí hay X, aquí hay X. Tú vas a verificar dónde está el mayor. Por ejemplo, aquí de X es 5, aquí de X su exponente es 2, aquí su exponente es 3. Tú vas a buscar y vas a posicionar el mayor. En este caso, ¿quién es el mayor? Es 5, ¿ve? Aquí era 5, 2 y aquí era 3. Ah, vas a poner el mayor. Igualito va a pasar con Y. Grado relativo de Y, vas a buscar aquí Y, aquí también tienes Y, fíjate, aquí también tienes Y, ¿ve? Vas a posicionar, aquí es 4, 7, 9. ¿Quién va a ser el grado relativo de Y? El mayor, 9. Profe, y ahora para el grado absoluto, ¿qué hago? Para el grado absoluto vas a buscar aquí. Por ejemplo, ¿ve? Hemos dicho así, suma, ¿cuánto sería aquí? Eso es. La suma viene a ser 9. Profe, aquí, aquí te da la coincidencia que también es 9. ¿Ve? Ahí también es 9. Profe, ¿y aquí? Y aquí, esto es 12. ¿Qué vas a poner? Vas a poner también el mayor, el mayor. Por ejemplo, acá es 9, 9, 12. ¿Qué vas a poner? El grado absoluto será 12. ¿Ve? De eso. En este caso, te he puesto un ejemplo también. Sea el polinomio P de X, también tiene tres términos, ¿ve? 1, 2, 3. Es un polinomio. Entonces, grado relativo de X. A ver, vamos a ver dónde está X. Aquí está X. Aquí también está X. Aquí también está X. Aquí también está X. El mayor, aquí es 9, 11 y aquí es 8. Ah, tú vas a poner el mayor. ¿Quién será el mayor de las X? 9, 11 y 8, 11. ¿Ve? Más, grado relativo de Y. Búscase en Y. Aquí es 5 el exponente. Aquí es 3. Y aquí es 9. Ah, aquí es 9. Entonces va el mayor. Más, grado absoluto de P. Grado absoluto, acuérdate. Se suman estos dos. Aquí será 14. No me alcance espacio. 14. Aquí también mira que es 14. Y aquí, esto de aquí, estos dos sumarían 10 y 17. 8 más 9 es 17. Por lo tanto, eso es lo que vas a poner. 17. Y si tú sumas estos 3, 11 más 9 es 20. 20 más 17 hace 37. Y esto 37 vendría a ser tu respuesta a lo que te piden. Porque te piden determinar grado relativo más grado relativo de Y más el grado absoluto. Eso sería 37. Bien, muchachos, los demás ejercicios continuaremos resolviendo en nuestra plataforma de nuestra institución. Gracias.